En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Más de 100 familias del municipio de Aquila y 200 personas más de otros municipios de Tierra Caliente continúan desplazados en Michoacán por inseguridad, informó José María Cázares Olorza, no presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De las 200 familias que se fueron de Aquila al estado de Colima, han regresado algunas de ellas, no todas. En total, aproximadamente, nosotros que tenemos registro, un total de 200 personas. Es exclusivamente de personas que han salido o que han tenido que dejar sus lugares de origen o de residencia por cuestiones de inseguridad. Dijo que son los municipios donde hay grupos de autodefensas donde más registran esta situación de inseguridad. Hay gente que se está quejando de que hay personas armadas, ¿es nada más en Apatxingán o en toda la región de Tierra Caliente? En estos municipios, en Buenavista, Atlante, Parcatepec, Apatzingán, Tancí, Taro, sí, entonces es en la región que en este momento está un poquito difícil la situación. El presidente de la Comisión Estatal informó también que durante el presente año se incrementaron 20% las quejas contra elementos de las fuerzas federales en la entidad. Por hostigamiento, por abuso de autoridad y omisión, que es preocupante, ellos han narrado que el ejército mexicano no actúa aún viendo a personas armadas. Y esta es una omisión y la omisión también es violatoria de los derechos humanos. Y son llamado a las fuerzas federales para que con la llegada de más elementos a Michoacán nos incremente el número de quejas por vejaciones de la población. Sí hacemos un llamado a que la llegada de nuevos elementos del ejército mexicano, pues implica mayor control por parte de los mandos superiores a ellos para evitar que tan siquiera se pudiera mencionar este tipo de cosas tan delicadas, porque el ejército mexicano debe de ser una institución con honor, debe de ser una institución con dignidad y estas conductas pues son muy riesgosas para la institución. La visitaduría regional de derechos humanos de Apatzingán tiene documentadas 60 quejas en contra del ejército mexicano, presentadas principalmente por omisión de los elementos ante la presencia de grupos armados. Con información de Sandra Sáenz, Informa Cuasar TV.